Buenos días, ánimo. Bueno, como todos los lunes, hoy vamos a dar a conocer la información sobre quién es quién en los precios de las gasolinas y también ya el día de hoy tenemos información acerca de las gasolineras que no dan completo el litro y también las que sí dan litros de al litro. Todo esto para que nos ayuden los consumidores y que no sea en vano el esfuerzo que se está haciendo de que no aumente el precio de los combustibles, fue nuestro compromiso. Y Pemex vende a un precio que está controlado, tiene indicaciones Hacienda, Pemex, de que no aumente el precio en términos reales de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Pero, como hay una parte considerable de intermediación, en algunos casos, no en todos, se abusa. Y eso es lo que queremos controlar entre todos los ciudadanos, no comprando donde no dan litros pesos de al litro o venden muy cara la gasolina, todo esto también acompañado de un sistema en que se pueda saber dónde están los precios más bajos. En general, en estos días ha habido estabilidad en los precios, pero no podemos dejar este asunto al libre mercado, porque está demostrado que se abusa. No se trata de que el Estado intervenga en todo, pero en lo que tiene que ver con la defensa de la economía popular, sí, vamos a actuar. También para la semana próxima, el lunes próximo, vamos a agregar el gas, el precio del gas, que también se está subiendo. Vamos entonces a escuchar a Ricardo Sheffield, que es el procurador de la Defensa del Consumidor, que él nos explique cómo estuvo la semana. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas, a todos. Si podemos poner la primera gráfica, que tiene que ver con el operativo de verificación que realizamos en esta semana pasada. De acuerdo a las instrucciones del presidente, verificamos 125 gasolineras en el país. Ustedes pueden constatar la metodología en la página de Profeco, pero lo que se realizó es asignar las 12 mil 500 estaciones de servicio un número y se hizo un sorteo electrónico parecido al que hace Melate. Y en ese sorteo electrónico salieron 125 gasolineras de todo México, hubo inmovilizaciones en 50, inmovilizaciones de bombas en 50 de las 125 gasolineras, pero de esas 50, 41 fue porque no daban litros de litro, nueve fueron por otros motivos, principalmente por falta de carga en las pilas de la bomba, pero 41 fue de litros de litro. Hubo 12 estaciones de servicio en el país que se negaron a ser verificadas. Estas 12 de entrada ya se hicieron acreedoras a una multa de 800 mil pesos, pero vamos a repetir el operativo en estas 12 estaciones de servicio, que ahorita les muestro cuáles fueron, y en su momento, no les vamos a avisar obviamente en qué momento, este operativo ya irá acompañado de fuerza pública, porque no es si quieren dejarse verificar, están obligados a permitir la verificación de acuerdo a la norma oficial mexicana. 63 gasolineras salieron bien de este ejercicio, o sea, dan litros de litro y tienen en orden sus bombas. Los instrumentos verificados, son las bombas que verificamos de gasolina, fueron mil novecientas cuarenta y tres y fueron 125 bombas que salieron con problemas, de esas 125 bombas que salieron con problemas, 68 el problema es que no dan litros completos. También vamos a ver que entre las que tuvieron problemas hay algunas que dan un poquito de más, no se les multa, pero hay que calibrar la bomba y hay otras tantas, como ya cité, que tuvieron problemas con las pilas del aparato. Aquí tenemos nosotros las 10 acciones de verificación de combustibles, estas son las 12 gasolineras que no permitieron que les verificaran. Es la gasolinera Millennium 3000 en Cuautla, Morelos, la gasolinera Las Palmas de Cuernavaca en Cuernavaca, Morelos, la de Corporación La Completa en Mérida, Yucatán, Servicio San Bernabé en Monterrey, Nuevo León, Estación 2131 en Guadalupe, Nuevo León, Miguel Ángel Juárez en Santa Cruz, en Tlaxcala, Estación de Servicio Universitario en Puebla, Puebla, Everardo Coronado Orozco en Tonalá, Jalisco, Petro Tanques en Allende, Coahuila, Gasolinera Medellín en Medellín de Bravo, Veracruz, Gasolinera y Servicio Mazatlán en Mazatlán, Sinaloa y Grupo Empresarial Cachanilla en Mexicali, Baja California. Estas 12 gasolineras ya son merecedoras de una multa que está en proceso de 800 mil pesos y vamos a volverlos a verificar ya con fuerza pública las 12. Y estas son las 10 gasolineras, no me lo alcanzaron a tener, el de las 10 ya son las 41 que salieron mal. Les voy a explicar rápidamente. Lo que hay que fijarse es en esta columna, donde habla de faltante máximo detectado. En una prueba de 20 litros a esta gasolinera, que es de las 10 que más roban en México, es Servicio Alfonso XIII en Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, y esta a cada 20 litros se echa, se embucha, se pone en la bolsa un litro 392 mililitros. Esto es lo que le falta a cada 20 litros, estamos hablando de un porcentaje cercano al 7 por ciento que dan de menos en esa gasolinera. Tenemos otra aquí en la Ciudad de México, Servicios San Nicolás en Tlalpan, Ciudad de México, que está dando 787 mililitros de menos por cada 20 litros. En la Ciudad de México, Combustibles Ermita, en Iztapalapa, Ciudad de México, dos bombas que están dando 690 mililitros de menos por cada 20 litros. Pasamos a la siguiente filmina. Si ustedes ven nada más como un ejemplo aquí en Michoacán, en Morelia, esta gasolinera tiene una bomba que está dando 200 mililitros de más por cada 20 litros. Es muy poquita la variación, pero tiene que calibrar bien su bomba. Aquí tenemos una gasolinera de las 10 que dan menos combustible, que roban más en México, Servicio Goria, Nezahualcóyotl, en el Estado de México, que da un litro 22 mililitros de menos por cada 20 litros. Y luego tenemos aquí Grupo Gasolinero del Pacífico, en Tepic, Nayarit, que da un litro 45 mililitros de menos, son dos bombas las que se detectaron que están dando de menos en esa gasolinera. Tenemos Servicio Apolo en San Blas, Nayarit, en el puerto de San Blas, dos bombas que están dando 710 mililitros de menos por cada 20 litros de la prueba. Y el que sigue, ya cerramos, son las 41. Aquí tenemos en Oaxaca, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, Edilberto Antonio Manzano Montero, que tiene dos bombas que están dando 924 mililitros de menos por cada 20 litros, casi un litro menos por cada 20 litros. Esas son las gasolineras que detectamos en esta muestra de 125 aleatoria que están robándonos a los consumidores. Y luego presentamos muy, muy rápidamente el quién es quién en precios de la gasolina. La primera gráfica que les explicábamos, que es cómo se compone el precio del combustible, en general, vemos que hubo una muy pequeña variación, muy, muy pequeña de variación en el margen del diésel nada más, y lo vemos en la siguiente gráfica, solamente el diésel tuvo en el margen, sigue siendo, le siguen ganando más al diésel que a la premium y a la magna, pero hubo una pequeña variación a la baja en el diésel a nivel nacional, son promedios nacionales. Estos son los 10 que venden más caro la gasolina magna, que es la que más se consume, en la gasolinera Aeropuertos y Servicios, en Quintana Roo, en Benito Juárez, Cancún, es en la carretera Cancún-Chetumal, está a 315 de distancia del punto de Abasto, que es cercano a Mérida, 21.32 es el precio al público, 16.99 es el precio al que compra, tiene un margen de tres pesos con 34 centavos. En esta ocasión, aparte de verificar con fotografía y periódico en mano, que se vea la fecha en la que se está tomando las fotografías, del tótem, del anuncio exterior, de la bomba, de la pantalla, del pantallazo de la CRE de GasoApp, también en esta ocasión compramos cinco litros de combustible para comprobar que había abasto en ese momento de ese combustible en esa gasolinera. Ahora, en vez de tres fotos, tenemos cuatro fotografías, incluyendo el recibo de la compra de los cinco litros. Con esto todavía cerramos más el ejercicio. Y aquí ustedes pueden ver estas, las 10 gasolineras en Compostela, Nayarit, Romita, Guanajuato, tres en Ahome, Sinaloa, La Paz, Baja California, Ocoyoacá, Estado de México, La Piedad, Michoacán y Tlajomulco, en Jalisco. Son las 10 gasolineras más caras. Algunas se repiten de la semana pasada, parece que, bueno, ellos quieren perder la clientela y ahí está el poder de decisión de nosotros como consumidores empoderados. La siguiente, son los más económicos en gasolina magna en todo el país. La siguiente, todo esto queda publicado a detalle en la página de Profeco. Y también veamos ahora las 10 más caras de premium, vemos nosotros que en promedio le ganan más a la premium que a la magna, porque aquí el diferencial en vez de tres pesos es de cuatro pesos con 21 centavos. Y está en Ahome, Sinaloa, la gasolinera más cara que hay en premium a nivel nacional. El que sigue son las 10 más económicas. Si vemos los márgenes van de 28 centavos a 41 centavos por litro. En consecuencia, deben de vender más que todas las demás como consumidores razonables e inteligentes que somos. Y en diésel, la gasolinera que da más caro está también en Ahome, Sinaloa, es la misma que da caro la magna, la premium y la diésel. La diésel se está ganando un premio, ahora sí que por abuso al consumidor. Y luego tenemos las 10 más económicas también de diésel para que los consumidores puedan constatarlas. Y les recuerdo, la idea no es trasladarse a cargar gasolina a la gasolinera más barata de las 10 que pusimos aquí, es tener un referente como lo tenemos en 10 mil productos y servicios y se ha hecho por cuatro décadas en Profeco, en donde al conocer como consumidor cuál es el más alto y el más bajo, tú puedes darte cuenta si a la que tú vas es una gasolinera económica, porque está en la media, o todavía de las más económicas, porque ves que su margen está cercano a los precios que aquí se están demostrando o que son de las carreras. Y esa decisión, empoderados como consumidores, es lo que va regulando el mercado y es lo que nos ha instruido el señor presidente que vayamos haciendo. Y el resto de los ejercicios que siguen es ya las por marca, en esta ocasión el margen más alto lo tiene ARCO, hubo esfuerzos importantes y ustedes ven por Shell y por ExxonMobil por mejorar su diferencial y se está reflejando. Si bien no hubo variaciones muy fuertes en las medias nacionales y en las gasolineras más careras o más económicas, sí hay una variación en las marcas y la podemos ver en las cuatro presentaciones que se han hecho, que ha habido mucho movimiento en torno a las marcas con sus promedios. Arco es el primer lugar, Chevron sigue estando en los primeros tres lugares y ExxonMobil tuvo una modificación modesta. También habría que señalar en ExxonMobil que aunque tiene un margen muy alto, tiene un precio muy aceptable, aquí está la raya. Quiere decir que ellos tienen eficiencias, pero esas eficiencias no se las están repercutiendo 100 por ciento al cliente, eso los haría más competitivos, ojalá los veamos bajar aún más. Y el resto de las gráficas, ese es por gasolina magna, este es por gasolina premium, donde otra vez es ARCO el segundo, luego las tenemos por la gasolina diésel y después entramos al ejercicio que presentamos. Aquí tenemos el número de gasolineras por cada una de las marcas, la que tiene más registradas es Oxogas, luego le sigue BP y ahí tenemos ya la escalonada de todas las marcas. También se hizo un ejercicio de cuáles son las razones sociales que más gasolineras tengan y esto coincide, esta es la razón social, Servicios Gasolineros de México es Oxogas, es su nombre, la razón social ya del nombre comercial Oxogas, ahí no hay una variación. La siguiente, que también es una gráfica novedosa, es quién tiene más gasolineras como persona física o moral en el país, también para que la puedan verificar, puedan checarla. Este listado también queda publicado. Y el que sigue y hace el ejercicio por las tres zonas metropolitanas con mayor parque vehicular, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y también queda a su disposición toda esta información. Gracias, señor presidente. Bueno, este es el informe, desde luego que nos acompaña, porque es un trabajo conjunto del gobierno, nos acompaña el director de Pemex, Octavio Romero López y la secretaria de Energía, Rocío Nale. Ellos se están reuniendo constantemente para definir sobre este plan de transparencia. Eso es, básicamente, la semana que viene ya se termina el modelo para presentar los precios del gas para que los consumidores también tengan esta información. Y como lo mencionó Ricardo, toda esta información está disponible en la página de la Procuraduría del Consumidor para que se pueda analizar mejor. Con esto terminamos la parte informativa y, si les parece, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Vamos así, uno, dos, tres, si les parece, primera fila, segunda y tercera. Buenos días, señor presidente. Andrea Meras, de Grupo Fórmula. Preguntarle su opinión respecto a esta movilización que hicieron ayer en diferentes partes del país en contra de su gobierno, presidente. Pues yo creo que tienen todo su derecho de manifestarse. Tenemos que ser muy respetuosos del derecho de manifestación. Yo hasta celebro que se organizara esta manifestación y ojalá, y se sigan manifestando con libertad quienes no están a favor del gobierno. Esto es lógico, es natural. Cuando se triunfó, se dijo que no iba a ser un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen, que íbamos a acabar con la corrupción, con los privilegios, con los lujos en el gobierno, que íbamos a atender a todos, íbamos a escuchar a todos, íbamos a respetar a todos, pero que le íbamos a dar preferencia a los humildes, a los desposeídos, que por el bien de todos, los pobres. Entonces, es una política nueva, es una transformación y esto desde luego que no gusta, molesta a quienes tienen todo su derecho a manifestarse. Nosotros, cuando estábamos en la oposición, hicimos cientos, miles de marchas de protesta, nos costó quitar del gobierno a los conservadores, tardaron 36 años por poco y se destruye por completo nuestro país, nada más que México es un gran país, sobre todo con un pueblo extraordinario. Entonces, nos llevó tiempo y, como se comprenderá, pues no llegamos para ser floreros, para estar de adornos y tampoco aspiramos a hacer monedita de oro. Queremos llevar a cabo la transformación del país. Nos costó mucho, muchas fatigas, golpes, sufrimiento para llegar. Entonces, como nos costó tanto y padecimos de represión, por eso sería una incongruencia de parte nuestra que no se permitiera la libre manifestación de las ideas. Por eso celebro que exista esta oposición y que se manifiesten. Ese es mi punto de vista, los respeto mucho. En otro tema, presidente, si ya con esta estrategia de la Guardia Nacional ya ustedes ya tienen resultados, ya hay una mejora en el avance en contra de la inseguridad. Vamos avanzando, va a llevar algún tiempo, porque, como decía, nos dejaron el país en ruinas, nunca les importó el pueblo, se dedicaron a robar, a saquear. Esa es una característica política del conservadurismo. En lo moral son muy hipócritas y en lo material son muy corruptos. Entonces, se abandonó, por ejemplo, a los jóvenes. ¿Qué hicieron en favor de los jóvenes? Nada, sólo los etiquetaron, los llamaron ninis, que ni estudian ni trabajan, pero no se hizo nada por ellos. Es hasta ahora que se está atendiendo a los jóvenes. Pero esto no se puede resolver de la noche a la mañana. Todavía las bandas están integradas por jóvenes que reclutan, que enganchan. Ahora hubo un enfrentamiento en un ducto de Tuxpan, Azcapotzalco, en Gochinango, Puebla, perdió la vida un marino y a los que se detuvo, o sea, la mayoría, jóvenes. El que hirió a tres marinos calculan los elementos de la marina que tenía 16 años, 17, porque cuando le piden el informe al oficial le piden el informe al oficial le dice, bueno, pero ¿cómo no lo detuvieron, que lo encontraron después del enfrentamiento? Y ahí saca la pistola y le pega de tiros a los elementos y se va, dice el oficial, está en el parte, es que era como mi hijo, era casi un niño, esa descomposición pues hay que atenderla. Entonces, es muy irresponsable lo que hicieron, abandonaron a los jóvenes y cuando los jóvenes tomaban el camino de las conductas antisociales se les masacraba, eso ya no. Pero avanzar para ir integrando a los jóvenes con los problemas también que se crearon de desintegración en las familias pues lleva tiempo. Esto lo debieron hacer desde hace más de tres décadas y no estaría así el país. Entonces, ahora como paradoja los que impulsaron ese desprecio hacia el pueblo, hacia los jóvenes, nos piden cuentas. A ver, ya, resultados, pues vamos avanzando y bien, porque estamos atendiendo las causas y todos los días nos estamos reuniendo para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Ya vamos a dar a conocer siempre la información, además es pública la información sobre seguridad y todo. La vida pública es cada vez más pública, es un gran avance. Gracias, presidente. Buen día. Alfonso Bárcenas de Cadena Raza, Radio 620. Insistirle sobre la pregunta de la marcha de ayer. ¿Cree usted que es justo juzgar a un gobierno a cinco meses en un tema tan delicado y que se vea con responsabilidad como es la inseguridad, cuando realmente hubo otros gobiernos que tuvieron peores acontecimientos? El caso de Enrique Peña Nieto, cuando fue lo de los jóvenes de Ayotzinapa, ahí nos salieron a protestar precisamente para dar a conocer su inconformidad. ¿Cree usted justo eso? Porque el día de ayer estuvimos en la marcha, incluso se le dio otro enfoque. Había gente que estaba en contra de ese tipo de sucesos, de inseguridad, pero dentro de la marcha había gente que aún confía en su gobierno y le dice que está esperando un cambio y que no les vaya a fallar. ¿Qué les comenta o qué les responde ese tipo de gente que estuvo en la marcha y que todavía confía en su gobierno, presidente? Gracias. Que no les voy a fallar. Estoy muy consciente de mi responsabilidad y se van a quedar con las ganas. Por eso acepto el desafío. No va a avanzar el conservadurismo corrupto, no se va a volver a retrogradar en el país y vamos a lograr avanzar respetando las libertades, todas, todas las libertades, sin autoritarismo, con democracia, pero estoy seguro que vamos a transformar al país. Nos está ayudando la gente mucho, están internalizando que se trata de un asunto de todos, no sólo de un hombre, de un dirigente, de un gobierno, todos están ayudando para la transformación del país. Y yo no voy a dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso en la lucha contra la corrupción, es que se pasaron. Cuando decía yo que no tenían llenadera, no imaginé hasta dónde había llegado esta enfermedad de la corrupción y yo hago un llamado a todos para que se vea así, es una enfermedad. Y hacer terapias para reincorporar a mucha gente que tiene como propósito fundamental el enriquecerse a costa de lo que sea, sin escrúpulos morales de ninguna índole, es una especie de enajenación. Hay que crear una asociación para recuperarlos a muchos, hacerles ver que el dinero no es la vida, que no es lo material lo que da la felicidad, que sólo siendo buenos podemos ser felices, pero hay que hacer una labor porque hay molestia generalizada, porque ya no hay corrupción tolerada. Tenían tomado el gobierno, secuestrado el gobierno, el gobierno era de ellos, habían pulpos que estaban en todas las secretarías metidos haciendo negocios al amparo del poder público. Pero yo entiendo que haya molestias y hay incluso quienes están hasta mero arriba, los machuchones, que eso no salen a manifestarse. Pero no les gusta. Estoy siguiendo el consejo del migrante de San Quintín, Baja California. Lo que me dijo, y lo repito, licenciado, así como el presidente Juárez, separó del poder civil, del poder clerical, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ahora lo que se necesita es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, que el gobierno no sea un comité como era, al servicio de una minoría rapaz. Pero esto, como duró mucho tiempo, periodo neoliberal 36 años, más las deformaciones anteriores, pues no es fácil cambiar esa mentalidad. Afortunadamente, la mayoría lo entiende perfectamente, por eso vamos de gane, por eso puedo estar tranquilo. Me lo dicen, me lo dicen, no afloje, resista, aguante. Y les digo, yo me quiebro, pero no me doblo y el que se aflige se afloja, va la cuarta transformación. Entonces, vamos hacia adelante, entre todos vamos a rescatar a nuestro querido México y se va a terminar la corrupción, se va a acabar la impunidad, ese es el propósito. Entonces, para redondear tienen todo nuestro respeto quienes se manifestaron, son libres de hacerlo, hasta los convocaría que continúen protestando. La democracia, son equilibrios, contrapesos, cuando hay democracia nadie se siente absoluto en ningún nivel de la escala social. Por eso la democracia es lo mejor que hay como sistema político. Entonces, adelante. Celebro también que se estén manifestando, que den la cara. Tenía tiempo que esto no pasaba, que hubiesen estas manifestaciones, lo cual significa que vamos avanzando, porque si no nos regodeamos en que ya hubo cambio de gobierno y el gobierno y el señor presidente, y más de lo mismo, no llegamos para eso, llegamos para transformar. ¿Por qué? ¿Por qué en la época de la reforma y de la intervención, cuando los conservadores enfrentaron a los liberales, se les decía los reaccionarios? Pues es eso, así, literal, es una reacción a una acción. Esto es bueno para el país, es sano. Bueno, y siempre ha estado el conservadurismo, que pasa con todo respeto que se agazapan. Después del triunfo de la República, luego de que los liberales triunfan y derrotan a los conservadores y a los invasores extranjeros. No olvidemos que los conservadores de aquel entonces fueron a buscar a Maximiliano. Antes los mismos conservadores habían ido a buscar a Santana, a Colombia. Esta actitud siempre ha existido, además es legítima, el pensamiento conservador debe de existir, yo les diría que ha existido en toda la historia. Por eso hablo de dos corrientes de pensamiento, pueden haber añadidos que comunismo, socialismo, capitalismo, neoliberalismo, fascismo, pero los dos caminos del pensamiento siempre han sido liberales y conservadores. Entonces, triunfa la República, se restaura, se pensaba que ya no iba a renacer el conservadurismo y no, no desapareció. Por eso, hubieron 10 años de gobiernos liberales, lo que se conoce como la República Restaurada, gobiernos de Juárez y de Lerdo. Fue cuando se gobernó, con apego a la Constitución, a las leyes, el mejor gabinete que ha visto en la historia, la mejor prensa hasta nuestros días. Fue un periodo de esplendor, pero sólo 10 años, porque toma el poder Porfirio Díaz y se queda 34 años. Y toma el poder con la bandera de la no reelección y se queda y se convierte en un dictador y resurge el conservadurismo. Entonces, ni modo que después de tantos años, porque ¿qué fue el neoliberalismo?, neoporfirismo. Porfirio, porfirio se mantuvo 34 años en el poder, estos que se fueron 36 años. Entonces, ni modo que no haya protestas, es lógico, porque es un proyecto completamente distinto del nuestro, cosa que me da mucho orgullo, distinto y contrapuesto al conservadurismo. Miren cómo dejaron el país. Claro que es como cuando se cayó el muro y dejó de existir la Unión Soviética, quienes se formaron en esa ideología, con ese pensamiento se quedaron como en el aire, flotando sin sostén, sin agarraderas, pues eso es lo que está pasando ahora. Pero tienen todo el derecho de manifestarse y todo nuestro respeto. Una más allá, en la tercera fila. Gracias, señor presidente. Kevin Ramírez, del diario No Más Uno. Presidente, la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que hará un paro nacional próximamente por la reforma educativa. ¿Usted estaría dispuesta a reunirse con ellos para dialogar y poner fin a estas movilizaciones que han acontecido durante semanas, puesto que los diputados federales se van a reunir hoy para poner fecha y discutir la reforma educativa? Muchas gracias. Bueno, el diálogo está abierto con los maestros y yo espero que, si se convoca a un extraordinario, se apruebe la nueva reforma educativa que cancela la anterior, la mal llamada reforma educativa. Espero que eso suceda y si no están conformes los maestros, pues también lo mismo, tienen todo su derecho a manifestarse, todo su derecho a manifestarse, aunque también daríamos nosotros argumentos, porque si se aprueba lo que está ahora en el Congreso, pues ya no habría evaluaciones, no habría persecución a los maestros, tendrían garantizados sus derechos y no sólo eso, es una reforma para garantizar la educación pública gratuita, de calidad en todos los niveles escolares. De modo que aquí vamos a argumentar, porque no se trata de protestar por protestar, o sea, hay el derecho. Pero yo también les hablaba de algo que usaban los liberales mucho, lo de la fuerza de la opinión pública, que es fundamental, la gente está muy consciente. Entonces, cuando se plantean cosas irracionales no se ve bien, es que ya cambió el país, cambió la mentalidad y hay quienes se resisten, pero la mayoría de los mexicanos ya analizan, reflexionan, ya no hace falta. Yo les decía y se malinterpretó, o quisieron darle un sesgo que no correspondía a la esencia de lo que propuse. Yo les decía yo, se da un debate en las redes, nosotros no tenemos nunca la intención de orientar el debate o no damos línea, pero no ahora, nunca lo hemos hecho y mucho menos menos. Nosotros contratamos bots, nunca, no saben cuántas ofertas desde que abrí mis cuentas, hasta de publicistas amigos. Oye, es que te siguen tantos y te ven tantos, con que le metas poquito, hombre, un poquito, te van a ver más, sobre todo en campaña, ¿no? ¿Quién nos defiende? La gente, la misma gente, incluso hay algunos que ni siquiera están de acuerdo con nosotros, pero cuando sale algo muy disparatado, cuando vuelan o insultos o ese tipo de cosas, hasta nuestros adversarios dicen así no. Dejan confiar en los ciudadanos y en las benditas redes sociales, que con todo, aunque haya bots, ya dije que no sirven los bots, nada más gastan el dinero. Claro que las empresas sí hacen su agosto, pero no sirve eso. Sin embargo, aún con bots, con robots hay libertad. Es que estaba complicado antes, ponían cercos informativos. Convocaba uno a una marcha, por ejemplo, y sacaban miles de volantes apócrifos desprestigiando o desalentando, diciendo que iba a haber violencia. Y esto en volantes y medios de información y nos entusiasmábamos porque llenábamos las plazas y al día siguiente ni una nota en los periódicos. Ahora sí hay cobertura, ya cambiaron las cosas para los que se manifiestan, pero si no existiesen las redes sería muy complicado. O sea, esa es la razón de ser de las redes, porque puede uno replicar, no se garantizaba el derecho de réplica. Una vez me hicieron una entrevista grabada y nunca la transmitieron en Tabasco. Una vez acompañé al ingeniero Roberto Castillo, también en Tabasco, en una entrevista y le bajaron la potencia al transmisor y nada más escuchó en la cuadra donde estaba la estación. Bueno, el Reforma, con todo respeto, en el 2006 ¿qué nos hizo? Se hablaba de que se movilizaban millones después del fraude electoral, contrató a notarios públicos y a jóvenes y a jóvenes y a jóvenes y los desplegó en nuestra marcha y tomaban fotos del zócalo, de las calles y con un alfiler identificaban a cada uno. Y entonces contaban y decía el Reforma, mentira, que se haya movilizado un millón, fueron 380 mil y aquí están las pruebas. No, se pasaban, se pasaban y se robaron la elección. Obedecer y callar es la obligación del vasallo, nada. Entonces, eso fue en el 2006, pero luego vienen las redes, ya distinto. Pero eso, aunque haya votos y no se respete a Carreño, es mucho mejor eso que lo que había, sin duda, sobre todo para la oposición. Para la oposición es una bendición el que existan las redes sociales, aunque no se respete el manual de Carreño. Uno, dos y tres. Presidente, buenos días. Marco Antonio Olvera, de Radio Latino California. El poder ejecutivo, legislativo y judicial deben de tener una independencia absoluta, pero también deben de contribuir al desarrollo y a la conservación del Estado mexicano. Lo digo porque el poder judicial tal parece que se ha convertido en un grupo fáctico para descarrilar al país en el tema de la corrupción. En días recientes usted había dicho que se estaban vetadas unas farmacéuticas que habían incurrido en corrupción durante el sexenio pasado. En días recientes, Grufeza y Maipo obtuvieron a través de los jueces Francisco Gorka Migoni y Gonzile y Agustín Tello, pues obviamente les revocaron lo que habían dicho para que participe nuevamente en las licitaciones. Estas empresas participaron y se enriquecieron con las enfermedades de la gente que necesitan medicamentos. ¿Cuál es la decisión de su gobierno con respecto a lo que han tomado estos jueces? Respetar esa decisión y al mismo tiempo acudir a otras instancias del Poder Judicial. No vamos nosotros a permitir la corrupción. Fue un abuso, lo voy a recordar. Tres empresas le vendieron el año pasado, nada más al Seguro y al Issste. Medicinas, tres empresas, por 36 mil millones de pesos y una cerca de 20 mil millones de las tres. Entonces, tenemos que investigar si no hubo influyentismo, corrupción, sin duda se viola la Constitución, el artículo 28, porque son prácticas monopólicas. Entonces, vamos a seguir resolviendo este problema. No es fácil, yo les comentaba en una ocasión que no pudo Obama con este asunto de las medicinas, por los intereses creados. Entonces, nosotros vamos a poder, ya firmamos con la ONU un acuerdo para que nos acompañen en todas las compras de medicamentos, pero lo mismo. Por ejemplo, estaban tan arraigadas las empresas que abastecían de medicamentos, de que cuesta trabajo. Por ejemplo, una de ellas es de las únicas que distribuye los medicamentos para atender el SIDA. Entonces, tuve que hacer una excepción, pero al mismo tiempo estamos buscando abastecernos en el mundo, lleva tiempo. Es como el huachicol, si cuando nos quedamos sin gasolina, nos rendimos, pues no hubiésemos podido con el huachicol. Afortunadamente, la gente nos ayudó y en el caso de estas enfermedades que requieren con urgencia de los medicamentos, tiene instrucciones el secretario de Relaciones Exteriores de viajar a todo el mundo a conseguirlos, porque es algo fundamental, pero no nos vamos a doblar, porque si no sigue lo mismo y así de otros proveedores. Entonces, acuérdense de lo del gas, dicen es que se espanta la inversión, no queremos esa inversión. Además, las empresas extranjeras en su mayoría tienen reglas claras, que no haya corrupción. No, porque, a ver, va a haber inversión, pero con corrupción. No, primo hermano, muchas gracias. Es inversión con honestidad. Vas a ganar, pero vas a cumplir, no vas a dejar la obra a medias, no vas a cobrar lo que quieres de manera desmedida porque le diste un moche a un funcionario. No, y es una labor que tenemos que hacer entre todos, tenemos que estar muy pendientes, porque les hablaba yo de que es como una enajenación. El que tiene un cargo piensa que es su oportunidad, que se decía durante mucho tiempo. Si tienes la oportunidad y no sacas provecho, eres un tonto y el que no tranza no avanza. Eso se fomentó mucho en el periodo neoliberal. Afortunadamente, como es tan fuerte nuestra cultura o nuestras culturas, en el abajo hay mucha honestidad en nuestro pueblo. El pueblo de México es un pueblo honesto, esa es la mayor riqueza de México, la honestidad de su pueblo. Pero arriba estaban enviciados, echados a perder, por eso estamos limpiando y el caso de las medicinas es un tema. Y así otros casos, que es eso de que haya empresas que surgen y que no tienen ninguna experiencia y pueden venderle al gobierno hasta la contratación de satélites para sus comunicaciones, nada más por la corrupción, por la asociación delictuosa. Afortunadamente, mucha gente lo está entendiendo y también los empresarios lo están entendiendo. Nos va a llevar tiempo, pero se va a resolver esto. Muy bien. Segundo. Otra pregunta, presidente. Usted ha dicho que será imparable en el combate a la corrupción, incluso necio, según sus propias palabras, para llevar a cabo el combate a la corrupción. Le pongo un ejemplo. Yo insisto que dentro de su gabinete hay algunos secretarios que le engañan o le están mintiendo, presidente. Lo digo porque en la Secretaría de Turismo, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en Nacional Financiera, siguen habiendo puestos de subdirectores adjuntos a áreas que no deberían de existir. Lo digo si usted está combatiendo la corrupción en ese sentido, que con sueldos muy altos. En Nacional Financiera hay funcionarios que en horas de trabajo van a hacer yoga, van a nadar y tienen altos sueldos. En la Secretaría de Turismo hay un funcionario familiar de un diputado federal. ¿Cómo combatir de manera directa y que no lo sigan engañando, o que traten dentro de las secretarías maquillando esos puestos que siguen con altos salarios y que además, pues hay que decirlo, no trabajan, presidente? Bueno, por la actitud que tenemos de no tolerar la corrupción, la impunidad, no se permite. Entonces, pueden que engañen durante un tiempo. Pero, por ejemplo, lo que tú estás señalando, ¿eso se va a investigar? Y existe, presidente. Ah, bueno, y se quita a esa gente, pero además medidas que tienen que ver con lo mismo, porque no todos han entendido, pero van a terminar entendiéndolo. Me canso, ganso. No todos han entendido que el objetivo del gobierno es servir al pueblo, transformar a México. Ese es el objetivo superior, no los cargos, y mucho menos utilizar los cargos para la corrupción. No, yo les diría que ni siquiera son cargos, son encargos. Entonces, dijimos, para que sepas que tienes razón, que no te estoy negando la razón, te estoy explicando por qué las cosas. Entonces, dije que no iba a haber direcciones generales adjuntas en el gobierno. Así como dije, no vamos a usar los aviones ni los helicópteros, no va a haber Estado Mayor Presidencial. Todo esto que hemos venido cumpliendo, pero en el plan de austeridad dije también, y ya lo cumplimos, ya no va a haber atención médica privada para los altos funcionarios públicos, costaba cinco mil millones de pesos mantener el seguro médico para los de arriba, los de abajo al Issste y los de arriba a las clínicas privadas. Se hacían hasta cirugía plástica, hasta se estiraban a costillas del erario. Todo eso se terminó, ya van a irse sabiendo todas estas cosas, por eso son buenas estas conferencias. Y se dijo, se suspenden las direcciones generales adjuntas que creó Calderón. ¿Qué pasó?, hicimos una revisión hace unos días y muchos dejaron la Secretaría General de las Juntas con sueldos elevados. El viernes dimos a conocer, firmé un memorándum y vuelvo sobre lo mismo. Se suspenden todas las direcciones generales adjuntas, un buen número. Acuérdense ustedes que en esos gobiernos, está mal que yo lo diga, pero en 12 años de los que supuestamente iban a hacer el cambio, fue cuando más dinero se recibió por la venta de petróleo al extranjero. Llegó a valer el barril de petróleo más de 100 dólares y se extraían en promedio como tres millones de barriles. Nunca se había manejado en toda la historia de la industria petrolera tanto dinero. Por precios altos del petróleo. ¿Y qué hicieron? Pues corrupción y aparatos burocráticos. En ese marco es que se crearon estas secretarías, estas direcciones generales adjuntas, un equivalente a secretarías. Y ahora que decidimos que no deben de haber, porque es una duplicidad con otras áreas, algunos no entendieron. Por eso el memorándum del viernes. Y lo otro que estás planteando, igual nadie puede que dependa del Ejecutivo ganar más que lo que gana el presidente y estamos en una controversia. ¿Se gana más dinero del Ejecutivo, presidente? Se amplian a las costillas de que están sindicalizados y que son de base y se sienten inamovibles. Se va a revisar todo eso. No hemos terminado. A mí me dio mucho gusto, creo que ya se los comenté, que fui hace unos días al consejo del Infonavit y el anterior director del Infonavit ganaba 700 mil pesos mensuales y el actual ya se ajustó a 100 mil, de 700 mil a 100 mil y es una institución tripartita que podría alegarse está financiada por los empresarios, porque tienen que cumplir con esta prestación a la que tienen derecho los trabajadores. Se podría decir, no es del gobierno central y sin embargo se ajustaron. Y así va a ser en todo, vamos a terminar con todos los privilegios, todos, pero es un proceso, no es de la noche a la mañana, pero hemos avanzado muchísimo, mucho, mucho. Yo voy a volver a informar cuando se cumplan otros tres meses, es decir, informé en marzo, corresponde volver a informar en junio, pero como viene el primero de julio, que es un año del triunfo. A lo mejor ese día informamos, lo retrasamos un poco, pero voy a informarle al pueblo de México. Presidente Roberto Cruz, de Impacto Diario, Revista y TV. Dos preguntas. La Asociación Hotelera de Cancún está en estos días apanicada. El fenómeno del sargazo ya comenzó a afectar muchas playas de esa zona y se espera hasta un millón de toneladas de lo que es esta llamada macroalga. Hay un comentario del sector hotelero que dice que se requieren 700 millones de pesos para enfrentar este fenómeno y hay una red de monitoreo que en estos días está diciendo que el gobierno federal ha retrasado el apoyo o la presencia en la zona, que es un fenómeno que no afecta solo a México, obviamente, a todo el Caribe y a muchas otras costas, pero en Cancún el problema parece ser que se está poniendo bastante pesado, sobre todo por el costo para los hoteleros. Esa es una pregunta. Y la siguiente es, el viernes en Chihuahua el secretario de Seguridad Alfonso Durazo aseguró que a finales de año las fuerzas policíacas podrían enfrentarse de tú a tú con el crimen organizado. ¿Por qué? Pues porque la Fuerza Nacional será de 90 mil efectivos. Pero hace algunas semanas usted, presidente, dijo que ya no había guerra. No sé cómo se puedan interpretar entonces las palabras del secretario de Seguridad. Esas son las dos preguntas. Voy a esto último, a decir no hay guerra, no queremos la guerra. Esa estrategia fue un fracaso, no funcionó. Esa estrategia fue la que desató más la violencia y convirtió a nuestro país, lo he dicho varias veces en una fosa clandestina, en un cementerio. Tenemos ese problema. 26 mil cuerpos sin identificar, más de un millón de víctimas de la violencia por esa política. No hay guerra, nosotros tenemos una estrategia distinta. Lo de la Guardia Nacional es un complemento. Lo fundamental es atender las causas que originan la violencia. Lo fundamental va a ser el que haya crecimiento, que haya empleo, que haya bienestar, que se atienda a los jóvenes y eso va a ayudarnos mucho y lo complementario va a ser la Guardia, porque declararon la guerra y utilizaban al Ejército y a la Marina para ese propósito, echaban a mandar operativos para ese propósito y no había protección para la gente, no se atendía la demanda de seguridad pública. Entonces, por eso se creó la Guardia Nacional, para garantizar la seguridad pública, que haya presencia en todo el territorio y unirnos, como lo estamos haciendo, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública. Pero es una estrategia completamente diferente. Si lo viéramos en términos cuantitativos, les diría 70 por ciento, bienestar, justicia, 70 por ciento, 20 por ciento, Guardia Nacional y 10 por ciento, perseverancia. Todos los días atender el problema, no delegarlo, todos los días a las seis de la mañana estar atendiendo esto que le preocupa a la gente y coordinación, nada de que la Marina actúa por su cuenta y el Ejército hace lo mismo y la Policía Federal igual. No, estamos trabajando unidos, organizados, muy bien, se va avanzando. Acerca del sargazo, mañana tengo una reunión con este propósito, para apoyar a hoteleros, a los prestadores, a los prestadores de servicios, al gobierno de Quintana Roo y hay empresarios que nos están ayudando. ¿Eso va a ser mañana? Mañana tengo la primera reunión con Rogelio Jiménez Pons, de Fonatur, pero luego me voy a reunir con empresarios y también, desde luego, con el gobernador, pero vamos a ayudar. Sobre todo porque lo que comentan es lo que representa esa zona, Cancún, turísticamente y de entrada de recursos para México. Esa zona y hay que apoyar esa región del país porque le ha dado mucho a México la actividad turística en esa región. El turismo es una actividad económica muy noble, buena, porque no sólo se genera riqueza, llegan divisas, se generan muchos empleos, de eso vive muchísima gente. Yo les puedo decir que en los últimos 30 años Cancún y toda la región del Caribe, después Playa del Carmen, Tulum, esa zona le ha dado empleo a miles de trabajadores. Las ciudades del sureste, de allí en Playa del Carmen o en Cancún o en Tulum hay chiapanecos veracruzanos, tabasqueños, de la Ciudad de México, de Guerrero, de todo el país. Han tenido en 30 años tasas de crecimiento promedio anual del 6 por ciento, mientras Campeche, a pesar del petróleo no creció, tabasco menos, hubo decrecimiento, Chiapas tampoco, Yucatán poco, y el crecimiento en Yucatán mucho dependiendo de Quintana Roo. Y aclaro, no es todo Quintana Roo, es esa parte, porque no es lo mismo Cancún que Otompe Blanco, Chetumal o Morelos o Felipe Carrillo Puerto, allá hay mucha pobreza, mucho abandono, y es Quintana Roo, pero bueno. Ante esto, este que es un fenómeno natural, ¿se podría hablar de un apoyo económico? Vamos a apoyar, pero lo del Fondo al Turismo, porque si esa es la segunda pregunta, eso ya no, porque eso era un botín, un botín, el manejo del llamado Fondo de Fomento al Turismo. Y eso se terminó, pero tenemos que ayudar, Fonatur, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Economía, todos vamos a apoyar, vamos a ayudar. Y también yo convoco a los ambientalistas, porque eso no es un fenómeno natural, o sea, que los ambientalistas nos expliquen por qué y qué han hecho, que es un fenómeno que está afectando a toda una región y hay distintas hipótesis sobre por qué. Entonces, vamos todos a ayudar, me tengo que ir, una, una. Gracias, presidente. Buenos días. Hace unos días el Senado de la República dio origen a un cuerpo de seguridad para custodia del presidente, conformado por militares y marinos. En este sentido, bueno, todavía falta su reglamentación, pero ¿qué va a pasar de cara a la creación de este cuerpo que fue a propuesta de Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano? ¿Qué va a pasar con la ayudantía? ¿Va a desaparecer, la va a reasignar? ¿Qué es lo que va a pasar exactamente? Voy a esperar, pero la verdad lo dije con mucha claridad. Se desaparece el Estado Mayor Presidencial, ya todos los elementos pasaron a la Secretaría de la Defensa. Vamos a la polémica, que es buena. Cuidaban al presidente, y esto lo digo porque nos están viendo, yo estoy seguro que en Piedras Negras, y en Tlaxiaco, y en Frontera, y en Progreso, y en Chinipas, Chihuahua, cuidaban al presidente ocho mil elementos, no había un jefe de Estado en el mundo con un aparato de élite para proteger y servir al presidente, ocho mil elementos y era una élite, hasta veían con malos ojos a sus propios compañeros del Ejército y de la Marina. Entonces, eso se terminó y pasan al Ejército para cuidar al pueblo. Al presidente lo cuida la gente, porque el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Entonces, vamos a esperar a ver qué resulta de ese acuerdo. Yo no lo estoy pidiendo. ¿A usted no le gusta esa propuesta? No, no. Yo dije desde el principio que iba a crear una ayudantía, la tengo, 10 mujeres, 10 hombres, me ayudan mucho, porque no sólo evitan que me apachurren, sino son profesionales, me refiero a que son abogados, mujeres, hombres, economistas, ingenieros de todas las profesiones. Entonces, de repente necesitamos algo y les pido que me ayuden a sacar una información y me apoyan, me ayudan. Ese es el sentido de la ayudantía. Tienen limitaciones, no pueden maltratar a la gente, porque cuando trae uno guardaespaldas abusan. Primero no hay comunicación y se sienten muy poderosos. Yo antes tenía, todavía ni era yo presidente, era yo candidato y ya me cuidaban uno, dos, tres personas y tenía yo que estar pendiente volteándolos a ver, casi manoteándoles respetuosamente, por el trato a la gente. Entonces, me quitaban tiempo. Entonces, ahora saben, las mujeres de la ayudantía, los hombres saben y me permiten saludar a la gente. Imagínense la información que recojo, que voy saludando y me van diciendo cosas, van entregando sus escritos y me van diciendo, el presidente municipal hizo esto, no se confíe con esto otro, nos quieren desalojar de nuestras viviendas, mi hijo está desaparecido, me están despojando de un terreno, me quitaron mi plaza, todo eso, todo, todo. Si no tengo esa comunicación no podría yo saber realmente lo que está sucediendo en el país. Entonces, recojo todos esos sentimientos, esa es una. Y la otra, no viajar en helicóptero o en avión privado. Imagínense si voy a Monclova, a Sabinas, a Acuña, a Piedras Negras, en avión o en helicóptero, ¿cuándo me voy a dar cuenta de cómo están los caminos? Ahí sí me cuentean, ahí sí me darían atole con el dedo. Por ejemplo, voy a Sabinas y sé de que se les compra carbón, pero que se les dio un contrato nada más de tres meses, que quieren los que se dedican a la extracción del carbón, que sea un contrato de más tiempo, les digo sí, nada más que con algunas condiciones. Y ahí, pensando en voz alta, la primera, que no haya corrupción, segundo, que no haya coyotes, con todo respeto también, porque el intermediario juega una función, más que también. Yo creo que una cosa es ser intermediario y otra cosa es ser coyote para moderar, para aclarar. Lo tercero, que no entreguen tierra en vez de carbón, cuarto, que se le dé preferencia a los pequeños productores y cinco, que bajen el precio, que den precios competitivos, porque lo que les explico, con las carboníferas se produce energía eléctrica y es para la Comisión Federal de Electricidad. Si se compra la materia prima a precios elevados, pues tiene que aumentarse el precio de la luz y eso no lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué les digo?, las empresas son del pueblo y tenemos todos que ayudar, pero eso es en el terreno, eso lo puedo hacer por las giras, porque no me dejo rodear para que no me estén queriendo engañar. Muchas gracias. Miren lo de Minatitelán, lo de Minatitelán. Hoy Jesús les explica. Fue un enfrentamiento en un bar, un policía federal, estaba Franco y fue agredido en el bar. No era, como ya se aclaró, de la Guardia Nacional. Estaban en otra misión en Acayucan y bajó a Minatitelán. Ese es el informe que yo tengo, pero Jesús les da los pormenores. Jesús, estoy aquí en oficina todo el tiempo, pues Jesús les dice más tarde, así de memoria como que no crean, no, 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 no tengo todo así, hasta muy bien me está funcionando la cabeza. Y es que es importante la cabeza porque la política es cabeza, corazón y carácter, las tres C. Y también es importante la cabeza, no perder la cabeza, aunque se tenga el corazón caliente, la cabeza fría. Muy importante porque la política es pasión y razón, corazón y cabeza, es el equilibrio. Entonces, si fuese pura pasión no sería lo más conveniente. Aunque las grandes cosas en la historia se han hecho con pasión, con ganas, en la vida no se hace nada sin ganas, pero se requiere de la cabeza, ese es el equilibrio. Entonces, por eso siempre procuro cultivar mi cabeza, mi memoria, la ejercito constantemente para acordarme de las cosas. Pero en este caso Jesús me ayuda, o sea, es el que me ayuda con… ¿Tenemos reuniones importantes? Sí, sí, tenemos reuniones importantes, seguro. ¿Preparando la mudanza? Sí. Bueno, miren, viene el comisionado de las grandes ligas. ¿A qué hora? A las 10. Entonces, ¿se imaginan de qué vamos a hablar? Ayer vi el juego de cardenales con cachorros, los domingos se puede ver, y llegué temprano, porque el último acto fue a las 11 en Piedras Negras y hay un vuelo de Adriomar. Entonces, llegué más o menos temprano y me puse a ver el béisbol. ¿A quién le iba? El béisbol. Yo soy el cardenal, pero mis hijos, por ejemplo, estaban ahí viéndolos, Gonzalo y Jesús, cachorros. Entonces, me ganaron para no malacostumbrarse. Muchas gracias. 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 Gracias.